¡Eh! Pero bueno chicos, ¿qué tal? Hola colegas y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos de nuevo a mi canal Y chicos, hoy voy a subir un vídeo de cómo desbloquear lo que es el mod historia secreto Pero hasta mañana no se puede desbloquear, lo que le han desbloqueado es con mods Así que por ahora no se puede desbloquear hasta mañana y lo explicaré en un vídeo muy bonito Así que hoy vamos a jugar una misión secundaria, no tengo puesta la cámara porque sinceramente estoy un poco enfermo Y prefiero no, no, no poner la cámara, sinceramente hasta mañana, mañana sí que la pondemos Bueno, vamos a ver cuáles son las misiones que nos han dado, que esta obviamente, creo que no era Creo que no, sí, esta era, a partir de 38, a partir de aquí, esta ya no, esta ya es antigua, del anterior DLC Pero esta sí, esta es nueva y dice, el Dr. Muo ha asumido la tierra en el caos y su maquinación Ayuda a Goku y a OV a salvar el planeta, ¿y quién va a salvar el planeta? Pues yo elegiría un personaje que va para mi habilidad y le voy a reventar la cabeza Pero no, no, vamos a probar con la androide 21 que me gustó un montón así que la vamos a seleccionar Vamos a seleccionar también a Goku el 300 que es muy pesado y a Vegeta Blue que también es muy pesado Así que bueno, vamos a seleccionar a estos personajes y vamos a jugar esta misión Ya te digo que no tengo la cámara por eso porque tengo la garganta bastante tocada Pero bueno, vamos, la garganta es que estoy un poco reventado, te voy a mentir, me estoy resfriando Y eso es un problema y yo quería ir al médico a que me recetar en cosas Pero toca fin de semana y como toca fin de semana pues me jodo y no puedo ir al médico Así que bueno, cargando y vamos aquí, combate por la tierra Pero os recuerdo que la androide 21 no puede curarse, eh, recuperar ki Así que bueno, vamos a ir directamente a por, eh, 16 Lo mejor ya te digo que para ir todo más rápido es, eh, lo que yo os estaba diciendo antes Eh, pillarte un personaje que spame habilidades, que seguramente yo tenga que hacer eso Pero bueno, vamos aquí a dar una paliza a la androide 16 con la androide 21 Curioso cuanto menos que, ya te digo yo, que 21 mete muchísimo Empiezas a hacer así, empiezas a... ¡Ah! Vaya, he fallado Aquí va a hacer, ¿verdad, perro? Mira que perro viento Ahí, ahí, pegadle, pegadle Que pena que la han enviado para allá Bueno, lo mejor ya te digo que es enviar, eh, un personaje que spame la habilidad Como siempre porque las millones de secundarias son un poco pesadas Sobre todo si quieres conseguir requisito especial Que normalmente te lo tienes que hacer antes de ciertos minutos y todo ese rollo Que es un poco pesado y para que te lo termine antes Pues lo mejor es lo que yo te he dicho O sea, hacerte un personaje que spame la habilidad Como la que yo siempre he hecho Que es la ira de la purificación con el protagonista Y listo, y le revientas Porque si te pones aquí y intentarte enter con estos personajes Pues a lo mejor vas a tardar muchísimo Fijaos que ya hemos un minuto cerca y todavía no lo hemos derrotado Así que seguramente hago un corte y selecciono a mi personaje y estemos ahí ¿Qué haces, señor? Hostia, como ha reventado Y estemos ahí spameando lo que es la habilidad Porque fijaos en lo que le quitamos Le quitamos bastante poquito Y hemos tardado un minuto en vencer solamente a un enemigo Así que bueno, vamos a por Super 17 No me cae mal Vamos a por él No me cae mal, no me gusta el personaje No te puedo hacer... Ah, vale, vale, vale No te puedo hacer la habilidad esta poquilla Ha muerto un gusto distinto Por favor, Goku El que va a morir es Mayu Así que sí, voy a hacer un corte con mi personaje Porque si no va a ser imposible hacer esta misión Vale, utilizamos lo que es meditación Nos transformamos en blue Y empezamos a tirarle porquerías asesinas Hay que defender a off todo lo que podamos, ¿vale? No tenemos que quitarle el video Ni a off ni a Goku que vendría después Entonces empezamos a spamear aquí nuestra Super Mega Habilidad Ya no puede esquivar esto, muchachos Así que bueno, empezamos ahí Y fijaos lo rápido que vamos Que vamos como 20 veces más rápido que antes Uff, pelota asesina ¿Cómo falla esa pelota asesina? Bueno, vamos a cargar nuestro ki El Super 17 va a morir Y fijaos que en menos de un minuto Pues vamos a acabar con él Ya te digo que lo que tenemos que hacer Es que no le peguen a off Como le peguen a off estamos en peligro Así que a defender a off todo lo que podamos ¿A dónde va? Madre mía, el personaje también Que tiene una visión espectacular Oye, 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 oye Puñetazo, puñetazo Vale, Super 17 muerto Ahora hay que ir a por los demás Que no le peguen a off, ¿eh? A off no le pueden pegar apenas La han pegado Pero tiene que aguantar lo masivo posible Y he spameado por esto constantemente Ya sé que es muy pesado Pero es lo que hay que hacer, amigo Si quieres hacerte la misión esta En el máximo rango Que porque sinceramente no le he dado A lo mejor le he dado 16 Tampoco estaría... No, 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 no A ese lo deja Escúchame, escúchame A off lo deja, ¿eh? He visto que se ha acercado, ¿eh? Señora, a off no te acerques ¿A quién le estoy dando? Creo que le estoy dando 16 sin querer Bueno, siempre se debe pegarle al que pueda Fijaos que se nos ha agotado ya la meditación Pero tampoco pasa nada Oye, señora, por favor Dejao Le voy a tirar una pelota asesina de este Y yo creo que se muere ¡Ah! Es un poco pesado Estoy dando al 16 Se acaba de utilizar una habilidad Y le ha pegado a Oculto Instinto Y Oculto Instinto Por lo que estoy viendo ahí Parece que se va a morir Oye, oye, oye ¡Kamameha! Es perfecto, ¿eh? Esta habilidad no es que sea muy buena Para este momento Cargamos nuestro aquí al máximo Y mientras carga todo Utilizamos meditación Porque ahora habrá un... Abrirá un hueco Mi aliado sigue combatiendo Escucho pedir Pero nos echas una mano ¿De quién habla? Oculto Instinto se va a morir, ¿eh? Pobre Oculto Instinto, ¿eh? Que no da la talla No da la talla Pero bueno, no pasa nada Confiamos en el... El otro día le pego una paliza ¿A un Goku Ultra Instinto? Que madre mía Seguramente tengamos que hacernos Esta misión en menos de 5 minutos Y con un 50% de la vida de Oc Para desbloquear el requisito especial Que yo te lo enseñaré aquí Al final del video, amigos Así que bueno, vamos a otra parte Y sigamos spameando ¿Qué nos viene aquí? ¡Bretrunx! A mí me deja, ¿eh? ¡Va a morir! ¿Goku GT? ¿Goku GT? ¿Dónde está Goku GT? Eh, ha muerto No sé si tendría que morir o no, la verdad Ahí tengo mis dudas Tengo mis dudas Pero es que no tenía vida ¡Ah, no, no, no! Ya sé yo que me voy a pegar a este desgraciado Oye, muchachos, por favor Yo he utilizado esto para que me dejes en paz Y me voy a ir a atraparte Y no me va a dejar, ¿verdad? No me va a dejar No me va a ir a por mi a tope Es un pesado Por favor, ¿puede dejarme? ¿Goku GT? Por favor, ¿puede? ¿Goku GT? Por favor Vete a por él Esto me va a doler Es un poco pesado Así que le voy a tirar una pelota en la boca Está bonito Toma, por fin Es que me estás tirando pelota Digo yo, pues sí, pues yo te tiro una más grande Toma pelota Vale ¿Goku GT vuelve a estar de pie? ¿Dónde está Goku GT? Hay que buscarlo, ¿eh? Voy a cargar mi ki ¡Otra vez ha muerto! ¿Pero que no para de morirse, Goku GT? Me intenta curarlo, yo que sé ¿No para de morir? Señora, por favor Usted no moleste Vaya, se ponía una huerta ¡Ah! ¿Quién me está pegando? ¡Bam! Le voy a tirar una pelota Me voy a quitar la resistencia, ¿qué sí? No me voy a tirar Hostia, pues sí que me la he quitado Eh... Me cabrea que me quiten la resistencia Pam Yo te voy avisando Vete a pegar la otra, por favor Mira, Goku Ay, ay, pegarte a tu nieta Bien hecho, bien hecho A tu nieta, a tu nieta Pégale, pégale Pelota, pelota A ver, es un poco pesada La verdad Pero se ha comido ahí mi habilidad Se ha protegido No te proteja, ¿eh? Me viene a por mí Me va a quitar resistencia ¡Ay, qué pesadilla, por Dios! Seguí pegándole A ver si Goku GT no se muere más Que yo creo que se va a morir más veces Voy a... No sé si cura a los chavales Nada, no había curado a los chavales La que me ha curado a los chavales Y sigamos tirando pelotas a asesina A ver si Pan se muere Que me ha caído mal Porque es muy pesado Cuidado con Oph Eh... Hay que ir a... Muy bien Hay que ir a ayudar a Oph, eh A Oph hay que ayudarlo ¡Eh! Hay que ayudar a Oph Pero vamos, ya ¡Corre que se muere! ¡Dale, Oph! ¡Oph! Eso va a doler Toma ¡Eh! A mi colega no lo mires, eh Y que se muera este muchacho, por favor Está muy pesado No sé si habrá que pelear contra un mono gigante Yo voy a cargar aquí mi kill Oph tiene la mitad de vida Creo que no está mal del todo Y Pan Está aguantando más que Goku el tristinto Es más, me ha matado a Goku el tristinto Por favor, no me ha matado ¿Qué ha pasado? ¡No! Ya sabía yo que iba a venir el mono de los cojones Eh... Creo que voy a curar a los chavales Antes de que este me mide mal O me tire alguna... Algo raro Voy a tirar una pelota Eh... Pan no se muere El que me está pegando es el mono de mierda Vale Voy a hacer una cosa Voy... Ha muerto Goku el tristinto ¿Qué novedad? Eh... Señora, por favor ¡Pegad la Pan! ¡Que es muy pesada! ¡Mírala! Ninguno, eh... Aparte de yo Se va a morir en breve, eh Pelota, 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 pelota ¡Corre! ¡Mierda! El personaje se ha puesto una postura Que no tendría que haberse puesto Pelota asesina Le damos a Pan Pan se nos muere Pan vive Se acabó la tontería, eh Baby Baby, que voy a por ti Goku GT está ahí ¡Eh, eh, eh! ¡Agarra de la cola! ¡Corre! Mira, al menos Bien, le hemos agarrado la cola Antes de que se acorde el tiempo Eso está bien ¡Y bomba! Y ahora es hora de pegar una huida animal Antes de que este hombre haga algo extraño Juan lo va a hacer, ¿a que sí? ¡Pegadle, pegadle! Cuidado con Ove Que Ove tiene poquita vida Os recuerdo que Ove tiene que vivir Le voy a tirar una pelota gigante Creo que le voy a quitar toda la resistencia ¡Eh! Sí, ¿verdad? Eh, sí Le voy a tirar otra Así lo mato con esto Creo que lo mato, eh ¡Bueno! Si lo hubiera metido ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aliados! Sois un poco inútiles, la verdad No me ayudan mucho Toma Voy a huir como un cobarde Me quedo pillado con la pared invisible Lo que voy a curar es a todos A ver, eh Z total Vale, Ove no se cura Cuidado que se nos va a morir Ove Que no puede morirse Oye, pegadle al mono de los cojones ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pobre Ove! ¡Tiene la pelota! Le hemos dado Eso está muy bien ¿La resistencia agotada? No A que te tire un carámez acá Ove ¡Tú vas la cara! Ahora A que le mato puñetazo A puñetazo ¡Hala! Voy a cargar a mí ¿Qué estoy viendo? ¿Que me estoy agotando? Y Ove sigue con vida Eso está muy bien Eh Algo no cuadra Sigo tratando de una energía extraña Cuénteme Utiliza meditación aquí Tranquilamente Pensando en mis cosas Y cargo mi ki Pues estoy full, eh Ojo Vamos a ver Que nos encontramos A ver Goku se va a transformar Va a ser los monos Los monos, digo Los dragones, ¿verdad? Oh Tiene muy poca vida Tiene que aguantar No te me mueras, amigo Por favor Que soy buena persona Y tú eres mi amigo Nos conocimos, yo que sé Comiendo champiñones Perfecto Esa transformación Te va a ayudar mucho ¿Ves? Ya sé yo que era esta gente Le he dado a alguien Al que no es Pero le he dado ¿Qué hace? No, por favor No utilice energía oscura, hombre Ah Sí, pues te tiro pelota Yo tiro pelota Si le doy a alguien Pues bien El otro se va a transformar breve Ya lo puedo venir La pelota le he metido al otro, eh Ojo Así como el que no quiere la cosa Perfecto Y... Por cierto El otro tiene que tener poca vida Porque creo que se ha comido Dos pelotas asesinas de las mías Sin que nadie se cuesta Op se va a morir No le pegue esa Op pega la cualquiera Pero Op no Cuidado Op que está ahí pensando ¿Qué hace ese con las pelotas Dando vueltas al círculo? Esto es una pelota Toma, le he muerto a dar que no, eh ¿Verdad? Dío, qué pesado Hay que matar a ese, eh Ahí está el de fuego Que el de fuego está... Eh... Tocando los cojones Se va a morir, se va a morir Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Ah Vale Hay que tener cuidado Y observar a Op A ver dónde está No Va a venir Omega, ¿verdad? Ya sabía yo que va a venir Omega Eh... Omega creo yo que va a ser más pesado Que el otro Así que por tema de habilidades Hay que tener cuidado con Omega Y que Op aguante Op sigue aguantando Y a Rafa deje de cargar el kit Tiene toda la razón Deje de cargar el kit Voy a matar a otro Que tiene poca vida Va a morir ¡Acaba de morir Op! Pues... Creo que no nos hacemos la misión Porque Op debería haber vivido Me cago en la leche Que me tengo que hacer el vídeo otra vez de nuevo Op Op, Op murió Pues se acabó la tontería Vamos a... Vamos a... Voy a hacérmela por hacer Pero vamos que Op tiene que sobrevivir Y... Y no... No ha sido el caso No ha sido el caso Así que pelota Me cago en la leche, tío Es que tenías que curar a los chavales, tío Y como no lo puedes curar Pues estamos en problemas Venga, hombre No lo haces mal Todo termina aquí Es que como se meta en medio de alguna habilidad Puedo pillar bastante Y esto que es un poco pesado Pelotas, pelotas Se va a morir todo el mundo Voy a curar a los chavales Antes de que pillen Menos a Goku Que no puedo curarlo Yo sí que me voy a curar Eh... Me hago curto instinto pelando con un mega chelón Buena batalla, eh Ojito ahí Eh... Eso va a doler Eso va a doler ¡No! Lo que yo quería hacer Era meterme en medio Y quitarle la resistencia Pero no ha surtido efecto Pues ha comido esta super mega habilidad Si se come una más se muere Desaparece, amigo Ahí está Y como vemos No nos vamos a hacer la misión especial Porque Op se ha muerto ¿A que sí? Pues bueno Habrá que hacer un corte Eh... Pues sí Este... Imagino que el Op tiene que sobrevivir Espero que no Que no haga falta Pero creo que sí Efectivamente Un corte y nos vemos en un segundo Ah, pues no Pues lo hemos hecho bien Tenía que acabar con Goku GT vivo Pues se me ha muerto varias veces Pero bueno Ha acabado vivo Creo lo importante Y Op no pasa nada que se haya muerto Así que sí que hemos desbloqueado El de esto secreto O sea que Goku GT Tiene que acabar vivo Contra Baby No sé Podríamos revivirlo constantemente Así que no es ninguna dificultad Y a partir de ahí Pues ya desbloqueamos La parte especial Que era contra Los dragones Por lo que veo Y bueno Pues he desbloqueado La habilidad que yo quería Que era la de destello perseguido Que es la del señor Op Y bueno Pues mañana O el día siguiente Haremos esta de aquí Que bueno Dice Derrata a todos los enemigos Que nos cuenta Número 21 Ha perdido una pieza Pero no es la única Que las quiere Ayúdala a recuperarla Vale Perfecto Pues nada más que decir amigos Espero que les guste el vídeo Les de un buen like Y nos vemos Bueno